Hola amigos, cuando llegamos a cierta edad, que en mi caso fue al cumplir los 60 años, comenzamos a interesarnos más por nuestro estado de salud. En muchos casos comienzan a aparecer trastornos asociados a la edad, pero sobre todo comenzamos a cosechar el resultado de los años vividos hasta ese momento. Nos observamos ante el espejo y ya no somos tan jóvenes. No solo lo delatan las arrugas o las canas, sino también el sobrepeso en la gran mayoría de los casos. Sea como fuere, surge en nosotros lo que he dado en llamar un despertar de la salud, un comenzar a interesarnos por nuestro estado físico y por lo que comemos o dejamos de comer. Este interés nos lleva a una búsqueda incesante, a un apetito insaciable de conocimiento que en la mayoría de los casos nos puede llegar a empachar tanto de información que terminamos más confundidos que informados. Es por esto que llevo meses dándole vueltas a la idea de elaborar un compendio claro, un método que resumiera de forma sencilla y comprensible qué pasos debemos dar para lograr ese despertar de nuestra salud que nos permita vivir y disfrutar de la vida de una forma plena y saludable. No es ningún santo grial que nos asegure la curación de esta o aquella enfermedad. No es esto lo que pretende. Su alcance es más modesto, pero tremendamente efectivo. Pretende que recuperemos la salud perdida y que todos aquellos síntomas o padecimientos que sobrevienen con la edad desaparezcan en buena medida. En el fondo, el método 333, despierta tu salud, no es más que un estilo de vida saludable. Es puesto de manera clara que nos muestra sin artificios cuáles son las cosas importantes en que debemos centrarnos para recuperar una buena salud y mantenerla por muchos años. Son casi tres años de andadura de este canal. Ha sido un tiempo de búsqueda incesante de esas cosas que son las más importantes. Hay otras muchas que pueden ser efectivas y que puedes añadir a tu vida, a tu día a día, pero lo que sí te puedo garantizar es que estas no pueden faltar. Dicho de otro modo, si no prestas atención a estas pautas y no las incorporas a tu vida, será difícil y complicado que tengas buena salud cuando llegues a la jubilación. Cuanto antes adoptes este método que te propongo, más garantías tendrás de conseguirlo y dejar de medicarte de por vida. Como dije al inicio, el método es sencillo, pero necesito un tiempo para exponerlo. Por esta razón lo he dividido en cuatro vídeos que iré subiendo de forma sucesiva. En el primero, en este, te explico el método de forma general y en cada uno de los siguientes desarrollo cada una de las tres grandes áreas. Estas tres grandes áreas en que centraremos nuestro interés son la alimentación, el ejercicio físico y el descanso. Observando el control necesario, en cada una de ellas será suficiente para que nuestro cuerpo recupere esa salud perdida. No hay ningún milagro en ello, solo es respeto por nuestra biología. Ofrecer al cuerpo lo que espera de nosotros para mantenerse en la salud ya que está conformado para ser eficientes y recibe estos estímulos. No es ningún método diseñado para adelgazar, pero nos hará perder grasa corporal y recuperar nuestro peso ideal. No es tampoco un método de entrenamiento físico diseñado para obtener un cuerpo fitness, pero conseguiremos un cuerpo fuerte y equilibrado que mejorará de forma notable tanto nuestra capacidad física como nuestra vitalidad. Tampoco es un método pensado para curar ninguna enfermedad en concreto, pero mejorará nuestro metabolismo y, por ende, todos los parámetros asociados a su mal funcionamiento, como hipertensión, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina o sobrepeso. Tampoco pretende suplantar a tu médico, nada más alejado de mi intención. Tu médico, precisamente, comprobará si el método te está funcionando y está provocando esos cambios en tu salud. En cada una de estas grandes áreas, alimentación, ejercicio físico y descanso, vamos a responder a tres sencillas preguntas. Las respuestas apropiadas a estas sencillas preguntas nos van a ofrecer de forma clara cuáles son los principios básicos en que debemos centrar nuestra atención. Nos van a ofrecer el mapa y el camino que debemos seguir para despertar y recobrar esa salud perdida. No es un método diseñado para seguir durante unas semanas o unos meses, es un método para establecerlo como estilo de vida. Si lo haces solo durante un tiempo, mejorará, sin duda, pero no es ese el objetivo. El interés que aporta es que son principios básicos y claros que puedes adoptar en tu día a día. Los beneficios irán llegando con el tiempo. Unos llegarán antes y otros llegarán después. No debemos olvidar que muchos de los problemas de salud que padecemos no aparecen de un día para otro. Han necesitado de un tiempo para gestarse. Lo que vamos a hacer es dar las herramientas necesarias a nuestro cuerpo para que vuelva a restablecer el equilibrio perdido. Según los daños causados, se necesitará de más o menos tiempo y esto dependerá mucho de cada persona y su estado actual de salud. Lo mejor de todo, que es totalmente gratuito, que está al alcance de cualquiera y no tiene efectos secundarios. Bien, amigos y amigas, os espero en la siguiente entrega donde hablaremos ya más en profundidad de la alimentación y cómo implementarla en este método. Y añadiré un espacio destinado a 10 sustancias que debes incluir en tu dieta. Bien, asegurándote que tomas los alimentos apropiados o tomándolas como suplemento. Nos vemos sin falta la semana que viene con otro nuevo vídeo y recuerda que tu cuerpo te acompaña. Hasta siempre, amigos.